Ambulancia Rock'n'Roll Siento en piso, manecando L'ambulancia, el horror Con mi traje, ojo e sangre Rojo como el Rock'n'Roll Voy llegando al sanatorio Derrapando sin cesar Ya saldrán las enfermeras Enfermeras del amor Acelero la ambulancia En busca de una colisión Voy a ir por estas dudas Escuchando los distors Voy llegando al sanatorio Derrapando sin cesar Ya saldrán las enfermeras Enfermeras del amor La ambulancia Enfermeras del amor Enfermeras del amor Voy llegando al sanatorio Derrapando sin cesar Derrapando sin cesar La ambulancia Enfermeras del amor Enfermeras del amor Ambulancia, rock and roll, ambulancia, rock and roll, ambulancia, rock and roll, ambulancia, rock and roll. Ambulancia Rock'n'Roll 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 Ambulancia Rock'n'Roll